Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, me llamo Cassandra, Cassandra, Cassandra Y yo soy nueva en ASMR, no se como se dice en español Pero yo queria hacer unos videos en español para ser mas inclusiva Asi que si tienen recomendaciones y quieren que yo haga un video especial para ustedes Dejenmelo en los comentarios y yo lo hare Pero creo que lo que voy a hacer hoy va a ser un video de maquillaje, maquillaje, maquillaje Y aqui esta mi bebe al lado de mi, so mi micrófono es muy sensible No se, so, se puede escuchar cuando ella haga cualquier ruidito Asi que vamos a empezar con maquillaje, te voy a poner una base primero Una base, una base Y nomas tengo este color Bueno, tengo otro pero Te voy a poner de esto como base, como base, como base Ok Esto va a ser un video muy muy rápido porque tengo que hacer otras cosas ahorita Pero, queria hacer un video en español Y, no se si ya dije, pero yo hago videos cada, pongo videos cada noche Pongo dos o tres Asi que quieren, si quieren o no, nomas dejenme saber Ok, te voy a poner concealer Ok Abajo de los ojos, abajo de los ojos, abajo de los ojos, en la barbia, la barbia En la nariz, nariz y arriba de la frente, poquito, poquito, poquito Y luego tambien te voy a hacer, te voy a poner, a ver si lo encuentro, aqui esta Va a ser, contura, creo Te voy a hacer, te voy a conturar la cara de aqui Ok Ok Y luego te lo voy a hacer, blend Con, otra vez la de esta Ella esta jugando con una sonada Que apenas hace ruido Ok Ya que te puse eso y te dice, pues en la cara, entonces te voy a poner Polvo, 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 polvo Y es de estos dos colores, pero los puedo mezclar para que salga el color mejor Y es de estos dos colores, pero los puedo mezclar para que salga el color mejor So Voy a ponerle el café Cócrame Lo voy a ponerle mas Lo voy a ponerle mas Ok Ok Ya que te hicimos la base de la cara, la base de la cara Te vamos a poner blush Que es este Este rosita Y así los cachetes Los cachetes Un poquito el otro cachete Y poquito la nariz Ok Ya que te pusimos esto Te vamos a hacer las cejas Que lo habiéramos hecho en el comienzo, pero se me olvidó Asi que Dejamme agarrar mi pincel de las cejas Y te las vamos a peinar primero y luego te las vamos a pintar con una pomada bueno, no vamos a hacer pomada vamos a hacer polvo para que si no te gustas te las puedas quitar ok, la otra y luego te voy a hacer el rimen de los ojos te voy a poner rimen, un poquito rimen 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 así pling, 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 pling pling, 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 pling pling, 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 pling abajo, abajo, las pequeñas, las pequeñas, abajo y luego te voy a hacer un labial que es de este color y ya esta tu maquillaje para que puedas ir a la tienda me llamo Cassie y si te gusto mucho este video entonces haz like y suscríbete, gracias